Bueno, una y otra vez yo recuerdo que Eugenio Semino, hace años, fue convocado cuando España decidió, ya creo que España comunitaria, bueno, adelantarse y replantear su sistema previsional en general, vinculado y articulado con el mundo del trabajo, con el ingreso a la Europa rica y comunitaria, escena de inversiones, pero llamó a los expertos de España y del mundo, y todos fueron pensando en el bien común. No importaba que fueran socialistas, falangistas, no importaba. Y lo llamaron Eugenio porque era un experto del mundo. Vimos esta semana que en una trapizón del guineísmo quiso meter, entre ellos y el Senado, para entorpecer el general déficit, una reforma previsional que, bueno, no avanzó. Pero Eugenio Semino, buenos días, defensor de la tercera edad de la ciudad. Eugenio, ¿por qué esto de no pensar en el bien común y siempre utilizar cosas buenas para dañar? Perdón, ¿no? Que te pregunte así. No, no, pero mirá, Nacho, vos decías algo que parece imposible, lo que está haciendo en Argentina que es ver desde el panóptico la situación de una sociedad, de un sistema de seguridad social. Lo que está haciendo el mundo permanentemente es eso, con dificultades, con crisis y demás, pero trata de pararse en el mangullo de la realidad para ver todo eso dentro de un solo contexto. Lo que se está tratando en el Congreso desde hace seis meses, en realidad es nada, es un actin para decir, bueno, le damos ocho puntos más a los que están cobrando las jubilaciones y pensiones por única vez. Ocho puntos son 15.000 pesos. Es decir, para el que hoy está percibiendo con el pago en negro llamado bono y todo eso, 15.000 pesos no le mueve el amperímetro, ¿no? Es decir, son algo así como 500 pesos por día, ¿no? No puede comprar un cuarto de alfajor. Lo que vemos es que se sigue tratando de hacer que se hace algo cuando nada se hace, porque a todo esto el haber sigue absolutamente licuado. Esos ocho puntos que se refiere el proyecto tiene que ver con la pérdida del haber respecto a la inflación en el mes de enero, en los 20 puntos de enero, donde ya había por decreto una recomposición del 12.5. Pero es como si la crisis hubiese empezado hace cinco meses, seis meses, en diciembre. Sí, es increíble, es increíble. Mientras que vemos, y lo hemos hablado con vos, si sos testigo vos y los oyentes, porque lo vinimos haciendo a través del tiempo, es una crisis sostenida, progresiva, y que fue carcomiendo en el tiempo al sistema. Cada vez peor. Yo cuando escuché esta semana que cobran 200.000 pesos, dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer, me resulta insólito. Pero vos fijate inclusive cómo las distorsiones se mantienen en el tiempo. Nosotros judicializamos el llamado bono y venimos pregonando, que es algo así como plantar bananos de la Antártida, que no es dable, no es sostenible, no es aceptable que se le pague, que un Estado le pague a 5 millones de personas en negro en forma discrecional. Es decir, esto comenzó como política de Estado, el llamado bono, en forma ininterrumpida, hasta el día de hoy, a mediados del 2022, con la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Y parece que se sacralizó. Entonces, ¿qué pasa? Las jubilaciones y pensiones que venían ya perdiendo históricamente, cuando empieza el proceso de alta inflación y de discrecionalidad a través de este pago que nosotros planteamos de inicio, debía ser parte integrante de la VERD, ¿qué se hizo con esto? Es decir, con algo que afecta a millones, se jugó electoralmente. El bono, ese pago discrecional, subía ante una elección, bajaba al mes siguiente de la elección. Claro, como si vos tomás la foto del año pasado, es un serrucho, ¿no? Donde los picos están previos a una de las cuatro elecciones y después bajan. Es un disparate. Un disparate como si el derecho es lo que se le ocurre a aquel que maneja el poder en un momento dado. Bueno, y hoy lo que estamos viendo es que tampoco se pudo frenar de golpe eso, porque no hay plata. Es decir, que cuando vacía la caja, un día más la abrí y te encontrás que no hay nada. Entonces, el bono, por ejemplo, sigue, en este mes, julio, sigue siendo igual que en el mes de marzo. Es decir, los mismos 70.000 pesos. Ahora, yo no compro lo mismo hoy con 70.000 pesos que lo que he comprado en marzo. No, es bueno, tu canasta... El sistema político, ¿qué debiera estar abocado? A ver cómo se financia y cómo se llena esa caja de plata donde hoy no hay un peso. En lugar... Escúchame, te interrumpo. ¿Y el famoso fondo de sustentabilidad que era por una emergencia? ¿Dónde está? No se habló más. ¿Viste que no se habló más que en un momento dado... No, no se le digo nada, es cero. Claro, entonces... Yo lo que creo... Mirá, ahí hay, por ejemplo, cosa que acá no se habla. En la Unión Europea hoy hay un gran debate sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sobre lo que implica... Ah, sí, sí, sí. Inclusive la formación, en la educación para los chicos y demás. Y también lo que implica en términos de sistemas productivos. Y dentro de eso están discutiendo qué van a pasar con los sistemas de seguridad social cuando ya... La inteligencia artificial hoy ya... Inclusive nosotros, que la recibimos muy colateralmente en nuestro país, ya va copando gran parte de nuestra vida cotidiana. Ya tenemos muchas de las respuestas que vamos recibiendo que no es a través de un ser humano, de una persona, de un proceso, sino que te está contestando a la inteligencia artificial. Bueno, esto que está tomando... Que ha sido tomado en el mundo con preocupación por el financiamiento de los sistemas a partir de que van a desaparecer una enorme cantidad de actividades. Va a haber otras, pero están viendo cómo influye en la educación y en la seguridad social. Acá no existe. Acá se sigue tratando de ver cómo con lo que no entra en la caja repartimos lo que necesita la gente. Es una falacia. Claro, y doblemente, porque no es para generar el bien, sino para joder y generar el déficit al gobierno. O sea, no pienso en el jubilado... No, no, no. Veamos cómo estos tienen que emitir para pagar lo que yo supuestamente le consigo a los jubilados o a quien fuere. Es para dañar. Para mí no es por el bien común. Es un pensamiento mío ese. No, pero porque son pensamientos desde la zancadilla política. Exactamente. Desde la solución de un problema estructural. Hace seis meses que se está discutiendo esto que, como te decía, es nada. Para jubilados, nada. Ahora, si se hubiesen usado esos seis meses para ver cómo se financia el sistema, cómo hacer que se financie, que entre plata en el sistema, no podés repartir lo que no entra. Esto es fundamental. fundamental. Hoy, entonces, vamos a utilizar, a julio, a julio, ¿no? Julio Aguinaldo, ¿cuánto cobra un jubilado? En julio, los de la mínima, que son cinco millones, reajustan por IPC, porque está vigente el decreto, IPC Precios Consumidor, van a recibir, están recibiendo el 4.2% de aumento sobre el haber. El haber era, hasta el mes pasado, del jubilado de la mínima, 207.000 pesos, con ese 4.2 sobre el haber, recibe 215.000 pesos. Y el bono, eso que señalaba anteriormente, es el mismo que el de marzo, son 70.000 pesos, no tiene reajuste. Por lo cual, lo que van a recibir de bolsillo son 285.000 pesos, 215.000 de haber, más los 70.000. ¿Tu presentación a qué apunta con el tema del bono, tu judicialización? ¿Qué estamos buscando ahí? Lo que estábamos buscando, desde el inicio, desde el inicio, que el bono fuera parte integrante de la verdad. ¿Regulativo? Claro, pero porque no se puede pagar, si vos trabajás en una empresa, y te pagan 100 en un recibo oficial, en blanco, y te dan 50 por abajo de la mesa, cuando vas a hacer un juicio laboral, vas a reclamar 150.000. Sí, como con los lagos en su momento, todo. Claro, el juez te va a decir, se pagó en forma regular, no es que se pagó un mes, una... Se pagó en forma regular es parte integrante de la verdad. Sí. Clarísimo. Esto, viste, no admite dudas. Entonces, sin embargo, el Estado argentino a través del gobierno en aquel momento institucionalizó algo que de haber sido parte integrante de la verdad hace un año y medio, un año y siete meses que se viene dando, hoy por lo menos el haber mínimo sería el doble. Te puede hacer una decisión toda difícil. No te rías, te pido que no te rías porque es sábado a la mañana, estás fresquito, pero es lindo sol, vos sos de risa fácil. Escúchame, ¿y los juicios? Mirá, los juicios no se pagan. Por eso, es risa, da risa. No te lo pagas por los juicios. No te lo pagas por los juicios. Hay 80.000 sentencias, bueno, bien vos lo sabés porque conoces el derecho, las sentencias firmes deben liquidarse dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal. Sí, si te evito no me acuerdo. Claro, hay 80.000 que hace dos años hacen nada pagas. Y la puerta de entrada a las causas sigue tan agita, ahora que todo el tiempo estaban entrando nuevos expedientes. ¿Eso cómo está? Sí, el stock es más o menos permanente entre 250 y 300.000 porque hay un stock que se mantiene más allá de los repetidos que están en la corte, ¿no? Claro. De ajustes que han quedado pendientes y demás. Pero menos, más allá de los colectivos que están en la corte, lo que va pasando es que como se siguen y quedando siempre mal los saberes, cosa que hace el Estado en forma sistemática desde hace años y años y años se instala la necesidad de los juicios de aquellos que son los que pueden llegar por razones económicas, culturales y demás que tengan la salud para bancarse 6, 7, 8 años de trámite que son los que tienen mal liquidado la veta inicial o no se les aplicó los ajustes necesarios y llegan a juicio. Transitan esos 5, 6, 7 años, llegan a la sentencia firme y inmediatamente no se les liquida, hay que hacer una ejecución de sentencia que tarda por lo menos un par de años más. Cuando cobran eso, que en general cobran en muchos casos es el retroactivo pero no le actualiza conforme la sentencia el haber mensual, tienen que iniciar un nuevo juicio, es como una sierra sin fin. Claro, claro. Mirá lo que es que el disparate argentino es muy habitual que cuando una persona se jubile con la resolución en paralelo con el tiempo le lleguen publicidades de grandes estudios previsionales diciéndole bueno, Juan Pérez lo saludamos, lo desfelicitamos porque se ha jubilado, estamos a disposición para hacer el reclamo. Bueno, la fruticia del postre, ¿tenés interlocutor válido por el tema Pami Anses? Mira, con Anses no, salvo lo diario porque tenemos una terminal que funciona en la defensoría que funciona muy muy bien, hay un muy buen operador, para los grandes temas no hay no hay respuestas de ningún tipo, para nosotros, para con nosotros ni para con otros, porque está esta distorsión que estamos mencionando, que se ha acumulado tanto que ya es muy difícil de ordenar, salvo que sea un trabajo colectivo con perspectiva de ver cómo resolverlo. ¿Cómo dejó Alberto Cristina el Pami? ¿Cómo lo dejaron esta vez? ¿En qué situación lo dejaron? Niquilado. el Pami hoy está tratando de reordenarse, hay una virtud de las nuevas autoridades que es que son gente de Pami. Ah, bueno. Entonces, ahí tenés una... por ejemplo, no había pañales y a las pocas semanas se nos empezó pañales. Una cosa común, no había pañales y a las pocas semanas aparecieron, ya no hay más problemas con los pañales. Parece mentira, es una tontería, pero eso lo arreglaron, digo. pero... Sí, se van resolviendo las cuestiones, pero por eso te digo, ahí hay una... este... un tema... Hay que conocer, hay que conocer, claro. Que en el mundo, viste, es así, bueno, acá parece sorprendente y me parece saludable porque hay gente de Pami. aparte uno nos conoce de toda la vida porque han sido trabajadores de Pami. Nosotros, más que con los funcionarios, nos solemos por el trabajo diario relacionar con lo operativo de cada organismo, ¿no? Sí. Así que hay buena predisposición pero tienen un matete para resolver inmenso porque hay algo que excede al Pami que es la crisis estructural del sistema de salud. No tenemos recursos humanos. Y otra, muchas veces te pedimos favores porque sos tan gentil y tenés tantos amigos por tu trayectoria que, por ejemplo, todo el tiempo escucho gente desesperada con el idioma en Provincia de Buenos Aires, el soviético, perdón, se me escapó el soviético, que cómo está el idioma y cómo están los institutos de la Provincia de Buenos Aires. Muy, pero muy, pero muy, muy mal. Muy, pero muy, muy mal. Es decir, no están dando prestaciones en tiempo y forma. Es más, vos sabés que es un problema que tenemos con esa obra social provincial y con otras y con otras porque inclusive no pueden en muchos casos acceder a las prestaciones de los sistemas públicos porque tienen obra social. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros, cuando una persona está sin asistencia, la podemos hacer atender en el sistema público, en la ciudad o en la provincia y demás, pero qué pasa cuando hace falta un insumo o algún tipo de tratamiento en especial más allá de la consulta, se lo tiene que proveer su obra social porque al sistema público le es imposible dar respuesta, obviamente. en Ciudad de Buenos Aires vienen a atenderse muchísimos pacientes de provincia de Buenos Aires, pero muchísimos, ¿no? Muchísimos, mide por día, mide si mide. En nuestros hospitales de periferia, Arqueriche, Santoyani, Mibar y demás, Cruz, tenemos un 60, 70% de pacientes de provincia de Buenos Aires y se los atiende pero ya cuando hay el requerimiento de insumos, de prótesis y demás y tienen su obra social provincial, si ese paciente tiene otro domicilio pero no tiene la cobertura de obra social sí puede ser atendido por el sistema público integralmente pero si existe una obra social es la obra social que tiene que proveer esos insumos y es lo que no ocurre, ¿no? Eugenio, yo como sabés bien no aflojo y yo imagino un día en que se convoca una mesa imaginaria con todo muchachos vamos a replantear el sistema previsional teniendo en cuenta el mercado laboral nuevo la inteligencia artificial los activos todos los nuevos desafíos las nuevas tareas los trabajos que se ganan y pensar algo para el futuro si nosotros estamos condenados no condenemos a las generaciones que vienen porque además es que uno piensa bueno, escúchame, extendamos la vida activa yo no me quiero jubilar porque jubilarme es pasar a los tracismo financiero administrativo de salud entonces la gente dice bueno, que salga una reforma me jubilo a los 70 me jubilo no me jubilo porque me condenan claro pero por eso yo cuando digo y coincidiendo en un 100% con lo que decís digo hay que mirar desde el panóptico desde el mangrullo la realidad porque cada uno de nosotros cuando nos excedemos en la edad jubilatoria en un sistema de empleo que no genera nuevos empleos lo que hacemos es obstruir al mercado formal de un joven que necesita ingresar por eso hay que verlo en su integralidad claro no, pero fíjate eso lo sabés bien muchos oficios están llamando jubilados porque no generamos la escuela donde nos llamamos vos y yo los aprendices oficiales y oficiales entonces viene gente retirada que la llaman para ocupar el cargo y formar gente pero por eso lo que hay que ver como hacer rehacer todos los circunstados que están todos 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 todo roto el tejido social y productivo está todo y encima te vienen con yo lo que no soporto es el relato ya a esta altura el relato y nosotros somos buenos y ellos son malos y volveremos los tiempos felices fueron esa lógica fomentada ha roto los vínculos culturales esto es lo más grave total total y tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para recuperarnos tenemos que dejarnos de los enconos y tratar de comprender en común la realidad que nos circunstan eugenio recordemos todas las vías de la defensoría si estamos en belgrano 673 de 10 a 17 horas todos los días 4338 4900 es el teléfono tercera edad arroba defensoría punto podes punto arroba es nuestro correo y para toda consulta académica o de cualquier otro tipo entrando en redes en google directamente con la palabra Gerón Tobita eugenio como siempre gracias por tu gentileza buen fin de semana un fuerte abrazo y muchas gracias gracias a ustedes un abrazo enorme eugenio se vino entonces defensor del pueblo de la tercera edad con nosotros amplio tantas cosas hay no tanta frente al relato al verso esta es la realidad más cruda de todas cuando me pregunté como dejó fernández y cristina el pami fundido reventado